El edificio de Juan Ignacio Luca de Tena 14 está dentro de la Quinta de los Molinos, que es un proyecto que desarrolló mi abuelo, donde vivió, es la antigua finca familiar y hoy es un parque, con lo cual tenía una carga emocional importante. Y por circunstancias del negocio familiar decidimos ponerlo a la venta. En aquel momento nos planteamos, realmente como única alternativa, encargar esta misión a JLL. JLL es una empresa que conocíamos desde hacía bastantes años y con la cual habíamos colaborado en ocasiones anteriores, cerrando la operación en un tiempo muy corto, creo recordar que fueron como unos dos meses aproximadamente. Todo el proceso de due diligence necesario en este tipo de operaciones se llevó de una manera muy efectiva y realmente la venta, como he comentado antes, fue muy rápida y a plena satisfacción de todos los intervinientes. Pues a mí cuando me lo enseñaron, a mí lo que me llamó la atención de este edificio es sobre todo la luminosidad natural que tiene. Se nos ocurrió que podíamos hacer en este edificio un cambio de estilo. Nos ofrecía unas posibilidades de cambio de imagen, de modernización. Con el cambio tan espectacular que se le dio, prácticamente se tiró y se hizo nuevo, pensamos que esta era la oportunidad y que deberíamos apostar por poner aquí nuestras instalaciones. Cuando Agencias Oficinas nos propuso este edificio, yo enseguida vi una posibilidad enorme para ampliar el área que yo dirijo, que es el Centro Coordinador Nacional de Urgencias. La relación que tenemos con el Departamento de Gestión de JLL es muy buena. Cuando tenemos una necesidad, cuando hemos tenido algún problema, hemos acudido a ellos y es que en ese mismo día, o como mucho al día siguiente, se han presentado aquí y se han solucionado todo, todo ha sido facilidades. Todo el mundo está encantado de trabajar aquí. Trabajar con JLL para todo el proyecto, con una sola empresa, ha sido una experiencia bastante buena, porque desde la inversión que hicimos con el equipo de Capital Markets, hasta la reforma completa del edificio de la mano de Tetris, y hasta acabando por el alquiler de todo el edificio, pero bueno, sin olvidarnos también de IPM, de los Property Management, que también gestiona JLL este edificio, creo que ha sido una experiencia muy buena a la hora de poder estar los equipos interconectados en una inversión que se ha hecho en un espacio de tiempo muy corto. El edificio se ha comprado, se ha reformado al completo, se ha alquilado y a la vez gestionado, todo en un tiempo de dos años y medio, y que creemos que el resultado ha sido espectacular, ya que la reforma, estamos muy contentos con ella, ha tenido una gran acogida a la hora de alquilarse todo el edificio, y los inquilinos que tenemos dentro están bastante satisfechos, lo que creemos que es un completo éxito, se ha añadido muchísimo valor al edificio en un espacio de tiempo muy corto, y la verdad es que estamos muy satisfechos. Gracias por ver el video.